Hola, ¿qué tal compañeros? Soy yo, AuronPlay. Vamos a empezar el día. Joder, mira qué frío. Sí, hace frío. Hoy estamos en Colmenarejo, en Madrid, y nos vamos para Zaragoza. Tenía pensada una cosita por ahí, pero al final no creo que... Una cosita que estaba preparada por ahí, pero no ha podido ser. Así que nos vamos a ir a Zaragoza. Seguramente nos dé tiempo de estar por ahí un rato, para ver algo. Si no, mañana lo hacemos. Y hoy, pues nada, de camino para allá, son unas 3 horas y algo, y pone 2 horas, 3 horas, justo ahora. Y bueno, ahí va. Zaragoza es que el rico. Estamos en el coche otra vez. Os vengo a hablar de ayer. Ayer no hice vlog, lo hice un poco, grande un poco, porque nos fuimos al escorial, y luego queríamos ir a dar unas vueltas más por ahí, pero la verdad es que no hicimos un vlog completo. El gasto total de ayer fueron 8 euros, y más 4 que son para el día de hoy, que es un gasto más, ¿vale? Y movimos la furgoneta, y fuimos a dar una vueltecita. Os dejo las imágenes por aquí. ¿Qué? Hola. Este es San Lorenzo del Escorial. Aquí está este, pues, es un monasterio. Y de ahí arriba, en la montaña donde hemos subido antes, eso era la sillita del rey Felipe, que cuando están construyendo esto, él se ha ponido ahí a ver cómo iba la obra y tal. Bueno, la verdad, estamos aquí como en la Sierra de Madrid, en las montañas un poco, y hoy pasamos de ir al centro, hoy estaremos por aquí. La casa de los príncipes, del príncipe Don Carlos. Es un parque, y supongo que está el jardín. El jardín es la casa del príncipe. No podemos entrar, veis, está cerrado. El Valle de los Caídos, no nos dejan entrar. Espero que se hayan gustado la que más creen. ¿Un bebé? ¿Tienes divertido? ¿Tienes divertido? ¿Tienes divertido? ¿Cómo estás? ¿Es un barrio? ¡Mélico, eh? Aquí en las portas militares se explatan por Zaragoza. En Zaragoza y en el León-Dó. Hemos visto, mira un tanque. Un tanque. ¿Habéis visto? Joder, yo sé. Otro tasque, mira, 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 mira. Me he cagado en la puta. Buena paradita aquí en medio de... La verdad que no lo sé Una gasolinera cualquiera Vamos a, supongo, visitar hoy la ciudad de Zaragoza Sara está diciendo que lo de... Hace un frío que te cagas No tiene ningún sentido Que no te cagarías nunca por frío Es como muy estúpido, ¿no? Y que nunca lo dirías en inglés Bueno, estamos en Zaragoza Después de esta gran información que os he dado Sobre ese dicho Está clarísimo que cuando te estás cagando mucho Cuando hace mucho frío te cagas encima Para estar más calentito un segundo Y luego ya no más Bueno, aquí estamos Hace frío Por eso decíamos lo del frío que te cagas Que pedazo troncho, ¿eh? La calle esta De independencia Que grande, ¿eh? Esto es una calle como Dios manda Vamos, es una calle de cojones, ¿eh? Bueno, estamos aquí en el puente de piedra Este pedazo troncho de aquí Este pedazo de puente Súper guapo, ¿eh? Y aquí se ve el pilar ahí atrás La basílica de Nuestra Señora del Pilar Es la puta hostia esto, ¿eh? Este es el río Ebro Pues cuantos datos interesa Ahí tenemos una pequeña noria Súper chula Y por ahí hay otra cosa ¿Qué es eso? La catedral ¿Quién me puede decir? Algo más Pero la basílica esta impresiona, ¿eh? Bésalo, bésalo ¿Puedes imaginar cuántos micróbios y bacterias Que nos ha estado aquí? ¿Pero qué supones que te quede, la pestaña? El pilar Ah, pilar, pilar no es un hombre Gigantesco eso, ¿eh? Súper grande Es muy bonito y además Te dejan entrar gratis, sin pagar Eso es una gran opción porque Si no, no hubiera entrado yo Está mirando esto Pues muy bien Guay que se pueda entrar en En la basílica De Nuestra Señora del Pilar Ha sido bonito Me ha gustado Darle like Si os parece que este vídeo No le va a interesar a nadie Y darle like también Y suscribiros a todo Lo que yo diga Haced lo que yo diga Señores Haced lo que yo diga Y ahora me estoy muriendo de hambre Así que tenemos que ir a comer ¿Qué era eso? Reloj Dímelo ahora Las cuatro Las cuatro es hora de comer de hace rato, ¿eh? No hemos estado nunca No había estado yo nunca Y sí me gusta Está guay No te diré nada negativo La verdad que me gusta el centro Está bastante guapo Y ahora si vamos a comer Y nos dan comida buena Ya es que te cagas O sea Es que ya flipo Digo Esto es la puta hostia, coño Chicos, tenéis que aprender mucho de mí Tenéis que llevar a vuestras novias De viaje a las ciudades A la hora de comer En España Es muy importante Porque todo está cerrado Al estar todo cerrado No van a entrar a tiendas a mirar cosas Y vas a ganar mucho tiempo Y quizá incluso dinero Así que recomendación muy importante Ir a la hora de comer A todos los sitios De dos a cinco Buena hora A las cinco ya decís que estáis un poco cansados Y os vais a ir a la casa Todo solucionado Cuando el descanso viene después de Navidad Se van a estar desolados Bueno, hemos ido al tubo Esto son cosas que pasan, ¿no? Son las cuatro y media de la tarde Hemos ido al tubo este Y está todo cerrado Hemos preguntado en un par Están cerrados Y el único que nos han dicho que está abierto Era uno que me ha parecido un poco caro Valía como catorce euros Una ración Un plato Y una bebida Que tampoco quiero Entonces vamos a ver Si encontramos algún otro sitio Son los gajes de ir a comer muy tarde O que sea martes por la mañana Que sea un martes así Medio medio chungo De la semana Pero bueno, vamos a probar otro sitio A ver si comemos algo rico Porque no quiero meterme en McDonald's Ni en Taco Bell Ni todo eso Que está abierto 24x7 Esa gente sí que trabaja En los otros sitios Pues bueno Se atienden a los horarios normales de comidas Yo lo entiendo, ¿eh? Me he dado el hambre Que casi mato a alguien Casi mato Era instinto animal total Y me iba a comer a alguien Nos vamos a buscar el host de hoy Hemos estado como unas que tres horas Callejeando por aquí por Zaragoza Hemos visto el pilar Hemos visto pues Cosas Hay muchas Hay mucho monumento antiguo Pero la verdad es que hemos visto Yo creo lo más importante El tubo cerrado Y bueno Lo que es las que es principales y tal Vamos para el host A ver qué tal Y llegamos antes de tiempo Uff, esto se ha roto Me cago en la puta Bueno, cerrando el bloque de ayer Aquí dormimos en este piso Y nada A ver Voy a ir al ascensor Que os cuento que tal Eso es nada No acabe el bloque Este ascensor es del 91 No acabe el bloque ayer por eso Hostia Y me estoy intoxicando Con la señora de limpieza Se ha pasado un poco Pues nos vamos para Para Cataluña Cullones ¡Cataluña! Nos vamos para la tierra Para la tierra, coño Para mi tierra Y a ver familia Así que el bloque acaba hoy Bye bye, people Fue bonito Estar unos días juntos Yo creo que en Barcelona Haré algún bloque, ¿vale? Nos vemos ahí Barcelona Rhodes Está bien En канал Madro Beano Sin Y N Estarcos Ell Or Estarcos Universal Jesús Estarcos